Bueno, vamos a hacer un video de cómo se mide la presión del gas. ¿Qué vamos a necesitar? El del gas natural, ¿no? Del gas domiciliario. Una columna de agua. Esta se puede hacer casera. En el final del video voy a explicar cómo se puede hacer una columna de agua casera. Una espiga macho. Acá esta es de media porque la boca que voy a medir la presión es de media. Bueno, tenemos que tener una boca libre en caso que no tengamos una toma taponada. Vamos al artefacto más alejado, que es el que más precisión nos va a dar la presión. Porque es donde está toda la caída de presión, que seguramente lo que queremos medir es eso, ¿no? Cuando medimos la presión del gas. Y bueno, desconectamos el flexible del artefacto en cuestión y lo hacemos en esa boca. Necesitamos teflón y una llave francesa. Ahora vamos a explicar cómo es el procedimiento. Bueno, el procedimiento es muy simple. Conectamos la manguera a la espiga macho. Bien, esta es una manguera tubito. Es parte de la columna de agua, viene cuando uno la compra. Pero si no se puede conseguir en cualquier ferretería. Es la misma que se usaba para las gómeras. Se conecta la manguera acá arriba. La columna tiene dos conexiones. Es lo mismo si ponemos en una o en la otra. Una vez que está conectado esto a la espiga. Y ahí abrimos. Vemos cómo sube. Vamos a hacerlo de vuelta. Liberamos el gas. Conectamos. Ahora cuando yo abra la llave de paso. Va a ver cómo se mueve el líquido de la columna. Está en azul, bastante claro. Bueno, ¿cómo se lee la columna? En estos momentos, ahí me está diciendo. Vamos a ver si se alcanza a ver ahí. Once y medio. Bueno, se mide lo que sube y lo que baja. O sea, se mide de cero a once y medio. Y se le suma de cero a once y medio para abajo. O sea que, once y medio más once y medio es veintitrés. Veintitrés, ¿qué? Veintitrés centímetros de columna de agua. ¿A qué equivale? A doscientos treinta milímetros de columna de agua. Y aquí equivale a veintitrés gramos sobre centímetro cuadrado. O sea, estaría dentro de los parámetros de... O sea, la presión del gas estaría dentro de los parámetros correctos. Porque, más o menos, siempre los reguladores cortan un poquito más arriba de 20 gramos. Así que, veintitrés gramos es la presión que tenemos en estos momentos. Obviamente, antes de sacar la manguera cerramos la llave de paso. Y desconectamos la manguera ya tranquilo. ¿Cómo se puede hacer una columna casera? Una columna de agua casera, bueno. Es bastante simple. En una tabla de madera, atornillamos una manguera cristal. No importa que diámetro sea. En forma de U. Y le pegamos una regla. Estos son centímetros. O sea, le pegamos una regla. O dos reglas de treinta centímetros. O si quieren una cinta métrica que se las haya roto. Le pegamos al costado. O en el medio. Algo que tenga milímetros. También es lo posible, si quieren más precisión. Y, básicamente, ya tiene una columna de agua. Es así de simple. Adentro le ponemos el líquido. Siempre que esté en cero, cuando vayamos a medir. Acá igual tiene un precinto que se usa para cuando uno hace las pruebas de hermeticidad. Para dejar marcada donde estaba la medida de agua. Para ver si después, cuando volvemos más tarde, perdió. Pero, básicamente, así de simple es medir la presión del gas. Podemos hacerlo en cualquier boca. Por lo general se hace en la más alejada. Para tener una referencia mejor de la calidad de presión. Que está ocurriendo en ese domicilio. Este tipo de medición sirve para gas natural y para gas envasado, lógicamente. Recuerden que el gas natural ronda los 20 gramos. Y el gas envasado ronda los 30 gramos. Entonces, obviamente que va a tener 10 gramos más. En caso de medir gas envasado. Bueno, eso es todo por hoy. Bastante simple. No hay ninguna... Encima se requieren muy pocas herramientas. Así que, bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.